Bueno, el boxeo de hoy es un poco diferente al de todavía hace 20 años, al de hace dos décadas, cuando la gente decía, quiero ver a Rubén Olivares con Rodolfo Martínez, o quería ver a Salvador Sánchez con otro peleador, se daban esas peleas. La afición tenía la opción de que se dieran, de que se dieran, se hacían en México, o se hacían inclusive en los ingleses, pero peleaban. Hoy es muy difícil que la gente pueda ver, quiero ver pelear a fulano contra mengano porque es atractiva, ya no se da, es muy difícil esa situación. ¿Es boxeo de mercadotecnia hoy o boxeo de sangre y fuego en el ring? Pues, mira, no lo podría meter en una de las dos clasificaciones, lo que yo creo es que el deporte ha cambiado y ha cambiado mucho, ha evolucionado en muchos sentidos, se ha atrasado en otros también, o ha dejado de evolucionar en otros, pero principalmente ha evolucionado en el tema de que las televisoras están controlando a las promotoras, las promotoras siempre están aliadas con una o dos televisoras, y otro tema es que las promotoras están cuidando a muchos peleadores. Ahora existe esa creencia que cuando tu peleador pierde uno, pierde dos, pierde valor. Yo creo que no, pero es un tema de ideología entre las promotoras, ahora existe eso, ¿no? Entre promotoras, pelean solamente con esa promotora, cuidan mucho a los peleadores, y entonces muchas veces ves enfrentamientos que pueden no ser tan interesantes, por esa extraña creencia de que cuando tu peleador pierde, pierde valor, y yo creo que no es cierto, yo creo que las grandes peleas de la historia son trilogías, incluso donde uno ganó el desempate de otro, y no pasa nada si de repente tu peleador pierde una pelea, pero las promotoras por alguna razón ya no están dispuestas a correr esos riesgos. Entonces, crean burbujas, las crean, las crean, y de repente los ponen con alguien fuerte al final, y pues ese al final se truena la burbuja, ¿no? Manuel, el 7 de marzo vamos a ver una pelea, que creo yo es de sangre y fuego en el ring, es Robert Spencer contra Mikey García, ¿y cómo la miras esta pelea? Mira, yo no sé si Mikey García puede llevar su poder hasta las 147 libras, yo creo que en 140 perdió un poco de poder, es un peleadorazo de corazón, de guerrero, tiene técnica, tiene pegada increíble, pero yo siempre digo que el boxeo en tamaño sí importa, él es un 135 natural, sí pudo sobrellevar y pudo tener victorias importantes en 140, pero el 147 es una decisión más arriba, y no te estás enfrentando contra un X en 147, te estás enfrentando contra posiblemente el mejor welter del mundo. Entonces, te repito, yo creo que el boxeo en tamaño sí importa, yo creo que Harold Spencer lo va a mover en el ring, este, la verdad Mikey García es tan buen peleador que es difícil darle por muerto o darle para hacer una pelea. Si me preguntes a mí, yo creo que va a ganar Harold Spencer por decisión. Por ejemplo, la de Canelo Álvarez contra Canelo Jacobs, ¿cómo le dirás más este aparato de mercadotecnia? Porque se me ven muchas televisoras, mucha... Sin duda Jacobs tiene todos los méritos para estar enfrente de Canelo, porque Canelo es el ídolo mediático del boxeo ahorita, este, yo no creo que Jacobs tenga la fuerza para hacerle daño a Canelo, si Glocking no lo tuvo, yo creo que Jacobs menos, este, no va a ser una pelea fácil para Canelo, pero lo veo ganando decisión. Bueno, pues algo que quieras agregar en este tema. Pues, digo, nada en particular, este, platicarles que el proyecto de Miro Boxing Promotions sí está enfocado en crecer el talento que nosotros vemos que estamos teniendo, pero también lo que vemos es ponerles buena posición para que los muchachos vayan creciendo pelea a pelea. A mí, en lo particular, no me gusta crear burbujas que no tengan ningún sentido, porque un día te vas a llegar a topar con el alfiler arriba y te se te va a tronar la burbuja. Cada vez que vean un peleador de Miro van a ver una pelea, pareja, en papel va a estar pareja, si los muchachos hacen su trabajo bien en loquean, pues es porque lo están haciendo muy bien, pero no es de ninguna forma porque nosotros queramos que loqueen rápido. A mí eso, lo he dicho muchas veces, no nos sirve, no nos sirve como empresa, no les sirve a los peleadores porque no avanzan. Entonces, buscamos siempre que los muchachos vayan creciendo pelea a pelea y que los rivales sacan lo mejor de ellos, no al revés. Miro Boxing, entonces, son peleadores de sangre y fuego. Pues sí, quiero pensar que sí, pero sin dejar en mente que la mercadotecnia es muy importante. Como te dije, el deporte creo que ha evolucionado, ha cambiado, y tampoco nosotros podemos nada más dejar de lado decir mercadotecnia no importa, imagen no importa, porque sí se importa. Bueno, pues te agradezco mucho tus palabras para lo que se han notado informa. Muchas gracias, Héctor. Saludos.